La administradora boliviana de carreteras ABC rescindió el contrato con la empresa Fopeca e indició las acciones legales correspondientes por incumplimiento y abandono en la ejecución de la obra de la carretera Yucumo San Borja en el departamento del Beni. Y efectivamente lo que se está haciendo es como somos víctimas nosotros de un incumplimiento de contrato por parte de la empresa, nosotros hemos iniciado todas las acciones legales para que la empresa pueda responder ante los incumplimientos que se han generado. Fopeca estaba encargada de la construcción del tramo entre Yucumo y San Borja de 52.97 kilómetros. La obra tiene una inversión de 89.7 millones de dólares financiados por el Estado mediante un crédito de la CAF y una contraparte del gobierno autónomo departamental del Beni. Se han tomado acciones previsorias como el resguardo en los campamentos, se tiene ahí equipo, se tiene también lo que es la ejecución de las boletas que se ha hecho a la empresa. ¿De cuántos? Estamos hablando de más o menos 4 millones de bolivianos y también lo que se tiene es justamente el mantenimiento de la vía. El pasado 22 de marzo la ABC determinó resolver el contrato con Fopeca y ejecutar las boletas de garantía por un monto de 4.2 millones de dólares, luego de haber dado plazo a la empresa para resolver o rectificar el incumplimiento de las obras. En el ámbito técnico la ABC y la CAF coordinan acciones para de manera inmediata se realiza una nueva licitación y la obra se adjudique a una nueva empresa bajo nuevas condiciones contractuales.